Mónica Castro, secretaria general del municipio, dijo en las noticias que dos familiares de las víctimas que dejó el derrumbe de tierra en el asentamiento humano Altos de Bellavista en hechos ocurridos el pasado domingo 21 de octubre, ya fueron reubicadas en unidades habitacionales, al igual que otros damnificados. A estas dos familias que ya la Yesenia y Angie ya se les asignaron a cada una una unidad habitacional, ya tienen derecho al subsidio de arriendo, ya cada una de ellas fue instalada en el sitio, se le dieron las ayudas, se le dieron algún kit de cocina, colchonetas, algunas personas, un trabajador de la empresa oficial les obsequió una cama. Agregó que el gobierno le hace seguimiento a las familias de las víctimas y damnificados de la emergencia, incluso dijo que algunos ya recibieron ayudas en procesos productivos. Pero son ellos los que toman la decisión donde se quieren quedar, donde se van a hospedar, porque el contrato lo firman ellos directamente con el arrendador, entonces son ellos los que definen donde van a estar, sin embargo esta situación ya se le solucionó, algunos temas de olores cabían eso, los trabajadores del municipio fueron y los ayudaron y ya hemos venido a eso. La funcionaria habló de aquellas personas que se aprovechaban de la situación y quisieron beneficiarse de ayudas y que no aparecían en el censo adelantado por las autoridades. Dentro del grupo del censo que teníamos habían tres familias o tres personas que no estaban, no eran beneficiarios de esos y por eso nosotros simplemente lo que hicimos, después de una validación, estas tres familias no se les va a otorgar el subsidio de arriendo. Entonces no es cierto que estemos dándole apoyo a personas que no se lo merecían. La próxima semana hombres y mujeres que abandonaron estos terrenos en alto riesgo ubicados en la Comuna 3 comenzarán un curso de manipulación de alimentos en busca de una oportunidad laboral.